Hola, les habla el Dr. Héctor Eusebio de su programa Salud Global de Radio Funglode. Hoy tenemos como invitado al Dr. Herbert Stein, médico oftalmólogo de mucho prestigio en nuestro país y presidente de la Sociedad de Historia de la Medicina. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Para que hablemos hoy de un tema que todas las madres deben conocerlo y es el cuidado de la visión del niño prematuro. En ese sentido, podemos preguntarle, doctor, para bien de nuestras oyentes. ¿Cuáles son los problemas con los cuales un niño prematuro nace o desarrolla problemas en la visión? Muy bien, el problema más severo con el que nos enfrentamos es la llamada retinopatía del prematuro, que antes se conocía como fibroplasia retrolectal, que es una situación que se produce por la inmadurez del producto del niño al nacer, que sus estructuras oculares no están preparadas para entrar en contacto con el oxígeno al que va a llegar. Y eso hace que se desarrollen fibrosis que conllevan a la ceguera en estos niños prematuros. Y esos niños que generalmente lo ponen de una vez en incubadora, ¿la incubadora también afecta eso? Durante mucho tiempo se hablaba del efecto del oxígeno en la incubadora, pero se ha demostrado que realmente a menor peso al nacer, mayor probabilidad de desarrollar daños retinianos en estos niños. O sea, el uso de la incubadora realmente es parte del mismo proceso. Esos niños generalmente duran mucho tiempo ingresados, entre más prematuro más tiempo. ¿Cuándo es el momento en que el oftalmólogo debe evaluarlo? Esa es una excelente pregunta y es una cuestión que debe conocer todo el mundo, desde los médicos, los enfermeras, los padres de la criatura, porque el niño prematuro debe ser examinado a las cuatro semanas de nacimiento por un oftalmólogo preparado para identificar los problemas de la retinopatía prematura. No debe ser ni antes, porque todavía no han aparecido los datos de la enfermedad, ni después, porque ya se ha instaurado el tratamiento, va a ser ineficaz. Entonces, todo niño que nace prematuro, alrededor del niño, todo el mundo debe saber que a las cuatro semanas debe verlo un oftalmólogo que tenga la preparación para evaluar estos casos. ¿Eso es una subespecialidad, no, dentro de la oftalmología, la retinopatía? Bueno, lo hacen los retinólogos, pero no todos los retinólogos tienen ni los equipos ni el entrenamiento necesario. Pero eso es uno de los puntos que debe hacerse hincapié. Nosotros vemos que los niños que nacen en clínicas privadas prematuros tienen un mejor pronóstico que los que nacen en nuestros hospitales. Y es una pena, porque por ejemplo en la Maternidad de Alta Gracia cuentan con la estructura para evaluar a esos niños, igual que en el Cabral y Baja, en Santiago. Y hay sitios como Elia Santana o el Hospital de la Diabetes que pueden evaluar estos niños. La clave es que tan pronto un niño nace prematuro, a las cuatro semanas debe ser examinado. Ese examen va a ser hecho bajo anestesia general y dilatación. ¿Por qué? Porque cuando el oftalmólogo entra a ver ese niño, si encuentra ya los datos iniciales de la enfermedad, procede de inmediato a aplicar láser para fijar la retina y que no se desprenda en el futuro, que es lo que lleva a la ceguera estos niños. Casualmente, eso era lo que él iba a preguntar sobre el tratamiento. Entonces, únicamente rayos láser. Sí, es el tratamiento ideal, porque se hace temprano. En nuestro país existen láseres, hay sitios donde incluso sin costo estos niños reciben el tratamiento. En el hospital La Materia de Alta Gracia, en la Universidad Santana, en el Indén y otros centros en Santiago y en Santo Domingo, existe el láser, existe la disponibilidad del especialista de tratarlo. Si el niño llega ya más tarde, ya el láser posiblemente no sea eficaz y tenemos otra alternativa ya quirúrgica con mitrectomía, pero el resultado no es tan bueno como cuando tú tratas a ese niño a las cuatro semanas, se detiene el proceso y el niño logra tener una visión aceptable y cercana a la normalidad. Si no, se le condena a perder su visión, a ser una persona discapacitada cuando se pudo evitar. El pronóstico, el pronóstico de esos niños con ese tratamiento, entonces es un pronóstico bueno. Bueno, de bueno a muy bueno, si se detecta a tiempo en los estadios iniciales, que son los que van a ocurrir a las cuatro semanas y si se detectan, van a ir mejor. Desde luego, la enfermedad es peor mientras menor es el bajo peso o el peso de los niños al nacer. Y con relación al seguimiento, ¿se dio el tratamiento, se puso sus rayos láseras al vez que se evaluó y se trató? ¿Y cómo es el seguimiento en el tiempo de estos niños? Desde luego, igual que todas las cosas en el prematuro, son niños que deben ser seguidos estrechamente por el pediatra, por el oftalmólogo, para si hay que retocar con láser, hay que hacer cualquier cosa, pues hacerla a tiempo. Y todo va a depender de la evolución. Si el niño evoluciona bien, pues cada seis meses, cada tres meses o cada año, ya más adelante. Pero aquí es muy importante dos cosas. El papel de los padres como responsables de empujar esa atención y el papel de los centros médicos que deben también velar por eso. Una vez hubo un proyecto de ley en nuestro Senado o Cámara Legislativa que quería incluso castigar con penas de multa a las clínicas que no reportarán a las cuatro semanas de su niño prematuro. Porque es trágico que un niño pierda la visión porque no llegó a tiempo cuando se puede hacer. Muy bien. Doctor, aunque estamos hablando del tema de prematuro, vamos a aprovechar una última pregunta para referirnos a los otros niños. Que mucha gente no toma en cuenta el seguimiento de la visión de los niños. Bueno, nació, tiene un año, dos años, tres años y no se recuerda de cómo y cuándo evaluar a los niños su visión después que nace. Mira, nosotros recomendamos que el niño antes, si el niño no tiene ningún problema y si la madre o el padre no notan nada, antes de entrar a un centro, porque ya entran desde cuatro años, ya dan los niños en un preescolar, no sé qué. Ese es el momento del primer examen. Y luego cada año. Realmente es muy importante que el niño se evalúe correctamente y continuamente. En este tiempo presente estamos viendo, con todo esto de la pandemia, el exceso del uso de dispositivos electrónicos trastornos, como aumento de los defectos de refracción y hasta estrabismo en niños que abusan de las tabletas. Todo eso debe ser evaluado por el oftalmólogo. Nosotros tenemos una subespecialidad, que es la oftalmología pediátrica, que atiende muy bien a esos niños. En nuestro país hay excelentes profesionales. Bueno, pues, muy bien. Las orientaciones a todas las madres y a los padres del doctor Herbert Stein sobre el diagnóstico temprano y manejo de la visión del prematuro. Y déjeme decirle algo, doctor. Yo tengo la sensación de que los pardos prematuros han aumentado mucho en esta época. Por lo menos, en mi familia, en el mes de junio nacieron tres prematuros. Es decir que parece que la pandemia, el estrés y eso ha hecho algo, ¿no?, a ese nivel. Puede ser. El doctor Herbert Stein, como les decía, un reconocido oftalmólogo de nuestro país, presidente de la Sociedad Dominicana de Historia de la Medicina, estuvo con nosotros en esta tarde, en estas orientaciones. Esperamos que en otra ocasión también nos acompañe. Muchas gracias, doctor Herbert Stein. Siempre a la orden. Muchas gracias. Gracias a usted y a nuestros oyentes. Hasta la próxima. Gracias.